Música Como más valencitos espero que os vayan muy muy bien y también en el primer vídeo de Lego City Undercover con Agoyar Hola chicos, capítulo 1, caedas nuevas y viejos enemigos Uff, la de viejos enemigos me parece muy... conocida En todos los juegos Vale, vale, vale Bueno, te dejan un coche batiz de policía, bueno ya te dicen que subas a él Sí, pero antes las moneditas, que siempre vienen bien Sí, porque pues supongo que puedas comprar algo, ¿no? Aunque aquí personajes no habrá porque se supone que tú siempre eres el mismo No, personajes hay ¿Y te los puedes cambiar? Ah, pero yo pensé que tú siempre ibas a ser el tipo este, Chase No, yo creo que tienes que terminar el modo aventura para... Para poder cambiarlo Sí Ah, vale Eh, había monedas por ahí Bueno, sí, sí, me pasa lo mismo Bueno, al final yo creo que no vas a llegar en coche comisaría Vas a llegar andando Seguramente Bueno, de hecho ya no puedo moverte de ahí Pues nada Bueno, mejor, así puedo coger las monedas estas ¿No? Sí, sí, mucho mejor, ¿dónde va a parar? Mucho mejor andando Llegas mucho antes No lo habéis visto, chicos Me ha echado una mirada de asesina En plan ¿Tú eres bobo? Sí ¿O eres bobo? No, es bobo No sé que lo parezcas Es que lo eres Cállate tú ¿Pero yo tengo que ir por allá o por ahí? No te lo pone Porque al no ir en coche No te pone el GPS del coche El router del coche Era por arriba, creo Creo recordar que me acabo por arriba Pero, como no tienes coche De policía ¿Y no podéis ir para atrás? ¿Puedes intentar salvar ese coche? A ver ¿Si le doy para atrás? No, no tienes salvación Vale, miras por arriba Bueno, por lo menos sabes que es por esa curva Sí Ya más allá de esa curva No tenemos ni idea de por dónde hay que ir Pero por lo menos esa curva aquí Pero a lo mejor solo hay un camino Bueno O, o Si robas otro coche Si robas un coche igual Eh, soy policía, no ladrón Eh, dame esa moto Soy policía, no ladrón Eh, dame esa moto Muy menudo policía Nada más empezar ya Robando motos Una pregunta Sí, mira, te lo marca Caravana Vale, cualquier coche Vaya más lento Que va muy rápido Ahí va, ahí va con la moto El loco de la moto Oye, con la moto Vamos Eh No se tira esa carretera Que no es vuestro sitio Lo siento Bueno, me gusta la ciudad, eh Me está gustando la ciudad Adelanto a todos Y ahora que lo pienso Espera, espera Espera, espera Espera ¿Qué? Para un momento la moto Bueno, voy a parcar Vale, sí ¿Qué? Mira la pantalla del juego Y mira arriba a la derecha ¿Qué? ¿No pone ahí pulsa cualquier botón para unirte? Ah, sí, es verdad Así que podría jugar Sí Vamos a probar Ahí estoy ¡Uhú! Con un cochazo, chaval Mejor que la mía ¡Uhú! ¡Cochazo! ¿Con dónde tenemos que ir? Pues con las monedas Bueno, a ti ya no te las marca las monedas ¡Espérate! O sí te las marca Hostia, espérate Algo pasó Yo no he hecho nada, eh Y ahora que eres estúpida De hecho me sigue estrellando Porque como el coche no para Yo no hago nada Por ahí pasando Talalalalalala No me enteré para qué vale esto Y yo Me bajaré a comprobarlo A ver si puedo interactuar con esto Algo Yo me voy Pa' mi país Ah, vale Que lo puedo romper Conociendo voy Conociendo vengo Por el camino Voy cantando O sea, lo rompo Y lo reconstruyo Ah, no, no, no No puedo reconstruirlo Dice No puedo, no puedo Pues entonces ¿Para qué lo rompiste? No puedo, no puedo No, por aquí no es Por aquí no es Bueno, yo voy a Donde hay que ir A la comisaría Queda Por allí Estoy dando una vuelta entera Por ser estúpido Ah, qué guay Yo te lo marcan en verde Las monedas son verdes Las tuyas Y las mías son azules Ya está Para llegar al destino Ah, ya llegaste Sí Y tú vas a venir por más Ya, ya verás Sí, claro, hombre Seguro que sí Ah, bueno, ya Empezamos Ah, ya estamos Ah, vale Aquí no se puede mover la cámara Estamos en las típicas zonas Que tienen una cámara fija Sí Que eso lo odio, por cierto Vale Voy a romper toda la camisaría Esto está brillante Hay que hacer algo con esto Porque está brillante Sí, aquí también hay cosas brillantes Pero se pueden coger Hay cosas que se pueden coger Que son como piecitas Que se van acumulando ¿Ves? Arriba Se acumulan piezas de colores No sé para qué van todavía Pero Que lo sepas Para eso no se puede romper Yo rompo aquí mesas de los policías Ahora ya no puedes trabajar Tienes el día libre Es verdad Las que das ¿Ves? Cuando rompes algunas cosas Te dan como unas piezas No sé si Pero no son de dinero Sino piezas de Que no sepa que se acumulan Si dan para fabricar cosas Ostras Seguro que no hay peligro Si hay algo de peligro ahí Porque estamos rompiendo todo Ostras Que explotó eso ahí No, que va Como va a haber peligro Vale Uy, eso sabe lo que hago ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí hay que montar Espera Ah, vale Vede, vete Vale Vede, vete Aquí hay que hacer algo Con esto Estoy construyendo partes Por aquí De lo que se rompió Uh, moneditis Moneditis Eh, eh Llame alguna a mí Pues si cuentan por los dos igual Ya lo sé Ah, mira En la escalera Bueno, otra vez Ahora es una pantalla de vídeo Que nos enseñará algo Supo Ah, no, está rota Está bloqueada Sí Eh Que me des la moneda Si necesitas ayuda Pesado Si quieres ayuda Soy un experto en ordenadores ¿Quién eres? ¿O es un experto? ¿O es un experto? Eso No, creo que es esta Venga Espera en ordenador Ah, no Esta es experta en papeles Y de falta de vista Porque si tiene una lupa Bueno, esto me dice Que no hay que ir para allá Ah, vale Vale, vale, vale Es verdad Vale, hemos bajado Ah, no Tú eres Yo, pero Con una chaqueta Con una chaqueta azul chula Ah, hay que ir por allá Lleva el caramelo Y se quiere bajar Ah, no, vale Es que ya sabes Que yo soy don rompera Sí Y para que lo sepáis Chicos No puedo hacer La habilidad de De saltar y golpe No puedo hacer esa habilidad Me imagino una tarjeta Vale Una tarjeta ¿Y esta? La tarjeta estará por ahí Ahí arriba Porque no te me he dedicado A la flecha azul Ah, pero Para el tonto este Ah, porque hay que seguirlo A ver ¿Qué hay tras esta? ¿Qué hay tras esa puerta? Oye, ya volveremos luego Vale ¿Es especial? ¿Te han dado cuenta de decir Es especial? Sí La verdad ¡Hala, hala, hala, hala! Oye, este Si nuestro compañero este Es un poquito torpe No, este No es nuestro compañero Vale Yo espero que no tengamos compañero Que tú y yo seamos los compañeros Y ya está Sí La frase me indica Arriba ¿No? No, aquí Ah, el este ¿No? No ¿Tengo que rompera? Me pregunto ¿Para qué van grandes Estas piedras que voy recogiendo? Yo creo que Para el precio de construcciones O algo puede ser Yo no sé por qué me da Lo va a ser para eso Ah, esto que has tenido tú Bien Voy a volverme a construir yo Pero veo que me hacía falta Ah, eso es para cambiarte ahí No Ah, vale Pues sí Pues sí Has desbloqueado Chase Man Game Policía Tú Vale Eso serás tú ¿No? Se lo has desbloqueado Grace Makepeace Será este ¿No? El tonto Lava Ni idea Y se supone que entonces Tenemos que vestirnos ahora Para pasar la misión ¿No? Si mantén pulsado ahí Seleccione el uniforme de policía Que es Este Oh, ya estoy de poli Y yo también Muy bien Y soy mejor que tú Aunque yo soy Mi camisa está como descolorida Es un poquito más clara ¿Y aquí para hacer ejercicio Es esto o qué? Eh, no me quites el ejercicio Aquí voy a hacer ejercicio Ah, sí, he sido yo Sí, he sido yo, he sido yo Ah, una Dos Tengo que hacer cinco Venga Ahora voy, ¿eh? Estoy haciendo ejercicio Espérate Cuatro Me queda una Y ya me pongo en forma Cinco Oh, moneditas Para mí Para mí Da igual que la compartimos Me toca Prepárate Aquí yo tú Espérate Ah, pero si lo puedes Ah Ah Es fallar Es que Claro Acostumbrada a la consola Nintendo Switch Eso me pasa a mí también Todo el rato Yo lo voy a dar al ver Todo el rato Y está Cuatro y cinco Está guay Ahí ya viento de monedas Ací no A ti no te dieron nada Uy, aquí corre una cinta un poco Espérate ¡Eh, eh, eh! Me lo robas todo ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, darn Yo a tope Estoy en plena forma Voy a ver las noticias Toma, dineritos Voy a ver las noticias Y ahora eres más rápido Eh, la verdad es que no Creo que solo te dan monedas No te hacen mejorar físicamente Ni nada Creo que si otra vez para Para la parte alta del edificio Porque Me da igual Me da igual Yo voy a hacer aquí No te van a dar nada Ya me tienen mi dinero Me da igual No, no te pueden coger la barra roja Si te miras la barra roja Tienes Vale Ah, ya está Bueno, mira Otra vez Tien moneditas A ti no te las dan Tiri 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 que hacer nada, la verdad. Muy bien, ya está. Aunque pone la flecha, sí, si pone que está aquí. Oye, creo que ahora sí me es rápido, ¿no? Ah, vale, hay que ir para el sitio secreto este que... Ah, esto, esto de aquí. ¿Es esto? La tarjeta. Ah, vale, hemos abierto un camino. Vale, pues algo. ¿Y esto? ¿La cafetería? No. ¿Nos dan más almas aquí? ¿Estás ahí? ¿Eres tú, Frank Honey? No, nada. ¿Es miel? Es el almacén y el depósito de pruebas. ¿Sí, Honey es miel? ¿Frank Miel? ¿Se llama Frank Miel? Sí. Elis Philips. Frank Miel. Oh, qué pena, ya se está acabando, ya está haciendo el vídeo muy largo. Bueno, pues, ¿cuando termine esta conversación? Claro, porque como no sabe que le dice Frank Miel. No, esa es él. Esa es Elis Philips. Ah, vale, perdona. Es Chase McKay. Pues en realidad conoce Chase McKay. O sea, que ese debe ser famoso. Todo el mundo le conocerá ahí, ¿no? Como que es un super, super poli. ¿Che? ¿Qué apagó? No te preocupes. Va largo el vídeo, pero bueno, se puede... No va demasiado largo. Siempre piso con tiempo. Es igual que tu teléfono viejo, pero con más funciones. Hasta a mí me dices lo que estás haciendo. Qué largo. Parece que va a durar una hora. Parece que le dio la tablet de la Wii U esta. Lo que le dio parece es lo de la Wii U, ¿te acuerdas? El mando de la Wii U. Se parecía. Bueno, pues ya lo podemos dejar por hoy. Sí, porque ya no da tiempo más. Y entonces, ¡hasta otra! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!